La caries es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente en todo el mundo y es un problema de salud pública y hay dos factores determinantes. Uno son los azúcares fermentables y la segunda la placa dental, así que vamos a hablar de ellos para poder prevenir las caries. Debemos evitar los azúcares añadidos no sólo para la prevención de la caries sino para muchas enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y debemos promocionar una dieta saludable desde la primera infancia. Hay azúcares que conocemos que están en el chocolate, en la miel, pero hay muchos otros azúcares que son ocultos y no los reconocemos tan fácilmente. Por eso es importante saber que existen y que debemos evitarlos y que se encuentran en, por ejemplo, todo lo que son fumos industriales, en las bebidas gaseosas, en los cereales del desayuno, en la bollería industrial, snacks, patatas... Así que revisemos nuestra cesta de la compra. Para más información podéis consultar la página web de la Sociedad Española de Pediatría, tiene un apartado en familia para padres y también guías que están muy actualizadas sobre alimentación en la página web de Salud Pública de Cataluña, donde tenéis alimentación en la primera infancia, en la etapa escolar y pequeños cambios para comer mejor, incluso con bajo coste. El segundo factor es la placa dental y cómo vamos a eliminarla, pues a través del cepillado de dientes. Por eso es importantísimo, desde el primer día que aparece el primer diente de nuestro bebé, que generalmente es el incisivo inferior, vamos a empezar a realizar el cepillado de dientes. Y cada edad necesitaremos un tipo de cepillo y una pasta de dientes. Entonces, vamos a ver, de los 0 a los 3 años vamos a utilizar un cepillo de bebé o pediátrico y vamos a utilizar una pasta de dientes que debe llevar mil partes por millón de flúor. Vamos a aplicar un granito de arroz. De los 3 a los 5 o 6 años vamos a utilizar la misma pasta de dientes de mil partes por millón y vamos a aplicar la cantidad de un guisante. Y de los 5 o 6 años en adelante vamos a utilizar ya la pasta de adultos, que es la de 1.450 partes por millón en cantidad también de un guisante. Cuando cepillamos los dientes de los niños tenemos que asegurarnos de que, cuando sean capaces de hacerlos, escupan la cantidad sobrante. Nunca hay que aclarar ni enjuagar la boca de los bebés. El cepillado ha de ser supervisado hasta los 8 o 9 años y lo tenemos que realizar dos veces a poder ser en familia. Es aconsejable que acudáis a vuestro odontopediatra desde la erupción del primer diente de vuestro hijo o a partir del primer año de vida y así una vez cada año.